¿Cómo te sientes hoy día? Todo ese remordimiento de no poder haber jugado, no haber podido hace dos años ganar a la Argentina, estábamos esperando jugar contra Argentina y darle con todo, pero sabíamos de que Colombia no era un equipo nada débil, entonces ya afrontábamos que íbamos a jugar contra Colombia, pero creo que la base, como dice Natalia, ha sido ponerle la actitud, ponerle la actitud, empezar a jugar en equipo, confiar en nosotros y en lo que somos, porque somos buenas y creo que apoyarnos cada una para poder sacar al equipo adelante. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando el partido va tan igualado y se pierde 23-25, el otro está muy parejo? ¿Qué tienen que hablar ustedes, qué tienen que decir en esos momentos? La verdad, antes era una dificultad tremenda ese de perder un punto porque siempre nos peleábamos, nos echábamos la culpa, de una u otra manera entendíamos mal lo que nos decía Natalia, que si malograbamos un punto teníamos que pelearnos, pero siempre éramos como que la pelea, la bronca en el equipo, no generábamos confianza y el equipo se desunía, cada uno jugaba por su lado y era todo mal. Y ahora pues no, perdíamos un punto y todas alentábamos a cada equipo, todas estábamos para ella y ella se levantaba y así podíamos salir, porque si es una para todas, todas para uno. Han sido entrenamientos atípicos con Natalia Málaga, ¿no? Muchos momentos en los entrenamientos les pedía gritar, hablar, pedía por un balón, ser más agresivas, ¿no? Era cosa totalmente distinta a lo que ustedes estaban acostumbradas. Claro, después del partido contra Chile, pues nos dio una pequeña charla, creo que un poquito dura para todas, entonces de ahí hemos reflexionado y Natalia también se ha calmado un poco y se ha dado cuenta de que no nos gustan los ajos y cebollas y quizás así hemos podido sacar al equipo en él. Compañeras muy jóvenes, no más chicas que tú, menores, pero han entrado al campo con mucha determinación, han ayudado mucho a esas chicas hoy día. Claro, yo les he dicho a las menores, si ellas están acá son juveniles, si están acá son porque son buenas entre muchas de su categoría, se han comprometido en estar en el juventil a la altura de nosotros porque saben que son equipos más fuertes los que ellos se van a enfrentar en su categoría, pero comprometidas y siempre dándoles confianza porque saben únicamente son menores, pero han entrado a la cancha a hacerlo bien. Hace dos años la gente de Moyobamba puso una pantalla gigante para ver los partidos, la gente alentaba, un saludo para todo Moyobamba entonces, porque seguió este partido seguramente a su hija pedilecta, Milagro Rodríguez. Un saludo para todo Moyobamba, para todos San Martín, para todas mis familias, saben que los quiero y que siempre nos están apoyando, gracias, de verdad, gracias de corazón. Felicitaciones.